Ya estamos de vuelta con todos ustedes y a continuación vamos a ofrecerles un pequeño resumen del convenio de colaboración suscrito por el Ayuntamiento de Palma y el Frente Polisario. Dicho acto se llevó a cabo en la sala de plenos y estuvo presidido por el regidor de Bienestar Social Everard Kroske, Aina Comas representando el área de cooperación internacional y Mohamed Mustafa representando al Frente Polisario de las Islas Baleares. Nos vemos. La colaboración con el pueblo saharaui que lleva implícito también un apoyo moral y ético a esta lucha por la libertad y los derechos del Frente Polisario. Sí, lo que hemos firmado hoy es un protocolo para colaborar en el ámbito de la cooperación internacional de desarrollo de una manera estable con el Frente Polisario. Eso quiere decir asegurar que una parte del dinero que destina el Ayuntamiento a cooperación internacional pues irá en beneficio de la población saharaui a través de proyectos pactados con sus representantes políticos. Pero efectivamente más allá de eso, que va a incrementar sustancialmente otras aportaciones que ya hacíamos a través de ONGs de aquí locales de Mallorca, pues hay efectivamente un compromiso, digamos, cívico y de derechos humanos con la causa del pueblo saharaui. Un pueblo que ha sido martirizado por un proceso de descolonización mal hecho, que todo el mundo ha entendido, y cuando digo todo el mundo digo organismos internacionales como la ONU, ha entendido que era un proceso de descolonización que ha ignorado los derechos del pueblo saharaui, donde la potencia antigua colonial ha sido sustituida por la fuerza, por una acción armada por parte del Reino de Marruecos. Y esa injusticia es algo que afortunadamente tiene muy sensibilizada a la población de Palma, a la población de Mallorca, a la población española y de muchas partes del mundo. El Ayuntamiento de alguna forma ha querido sumarse, afianzar, ayudar a esta sensibilización y expresarla públicamente a través de este protocolo. Y eso se suma también a otras líneas de actuación, como es ese declarar Sáhara país con vidat durante el año 2011 en el municipio de Palma, que ha significado presencias simbólicas pero interesantes del Sáhara y de su causa en las fiestas, por ejemplo, de San Sebastián, y que va a ser seguido por muchas otras actuaciones de cara a alimentar esa solidaridad con el pueblo saharaui. Sobre todo, yo creo que esto es importante remarcarlo en un momento donde en el Magreb se están moviendo muchas cosas. Se está moviendo yo creo que en una dirección correcta, que es satisfacer deseos democráticos, y en un clima de democracia y en un clima de mayor democracia en Marruecos y en otras zonas del Magreb, es más fácil que la causa saharaui sea atendida. Yo creo que entonces el diálogo, la negociación, es mucho más fácil con poderes democráticos que con monarquías autoritarias, que es el caso ahora mismo de Marruecos. El delegado del Frente Polisario nos comentaba que está muy satisfecho, muy agradecido con la sociedad balear, con la sociedad mallorquina, porque siempre se ha brindado a colaborar y apoyar proyectos, pero nosotros ahora nos estamos dando cuenta, estamos tomando conciencia de la dimensión que toma el problema en el norte de África, en el Oriente Medio, que surge a raíz de estos regímenes totalitarios. Recién ahora sabíamos que existían estos dictadores, pero ahora viendo esta corriente que quiere liberalizar estos pueblos, nos damos cuenta de esa dimensión. Sí, bueno, lo está poniendo sobre el tapete la lucha de la gente, porque lo que es los gobiernos, desde luego tenían perfecto conocimiento, me refiero a los gobiernos europeos, y los gobiernos occidentales tenían perfecto conocimiento de qué regímenes políticos tenían todos estos países. Lo que pasa es que de alguna forma ya les venían bien, esa es la realidad. Hay mucho interés, ¿no? Claro, y ahora se muestran críticos no con la dictadura en sí, porque con la dictadura en sí se podían haber manifestado críticos ayer, anteayer, hace un año, y hace dos, y hace tres, y hace cuatro. Claro, se manifiestan críticos porque los ven débiles, porque los ven que caen y dicen... Cambia la situación. Claro, y entonces dan un paso atrás y dicen cáete tú solo y yo después veré cómo puedo influir. Ya doy una prueba del algodón que yo creo que es absolutamente determinante. El día que yo oiga un dirigente occidental del gobierno español, de otros gobiernos europeos, atacar de frente a Arabia Saudita, que no está teniendo revueltas populares, ese día diré, hombre, aquí lo que hay es un compromiso de verdad con los derechos humanos. No hay sencillamente un desmarcarse de un dictador en dificultades, precisamente porque está en dificultades. La prueba del algodón es la posición frente a Arabia Saudita. Otra, me parece muy significativa, pues la República China. La República China es una dictadura como un piano, pero nadie dice nada, porque la República China compra deuda europea, compra deuda española, tiene una presencia económica internacional cada vez más potente y conviene estar muy bien con los chinos. Y lo de la dictadura china ya parece que ha pasado muy a segundo plano. Es muy lejana, ¿no? Claro, yo vi un despacho de agencia internacional que me dejó absolutamente patidifuso, que era algo así como el coloso asiático aborta con contundencia algunos conatos de protesta. Claro, es un lenguaje que usted que es periodista entiende muy bien lo que quiere decir. El gigante asiático, nada de dictadura ni nada, no la dictadura de China ni nada. El gigante asiático aborta, no reprime, con contundencia, no de manera sangrienta o violenta, algunos conatos de protesta. Nada de reprimir al pueblo y tal. Esto está reservado para otros países menos interesantes que la República China. Bueno, yo creo que hasta que no superemos esta doble moral, la lucha por los derechos humanos pues es una asignatura pendiente en las democracias occidentales. Y convendría que todos, bueno, una, nos afiliáramos a Anistía Internacional, que aprovecho para hacer un poco de propaganda de esta entidad, nos afiliáramos a Anistía Internacional, nos leyéramos sus papeles y entendiéramos que con temas de derechos humanos, de libertades personales, de libertades civiles, pues aquí no hay, no se da de conocer ni padre ni madre. Se ha de tener una actitud valiente en todos los casos, con los amigos, con los enemigos, con los que nos sirven, con los que no nos sirven. Siempre se ha de defender la libertad de cada hombre, de cada mujer, de cada persona por encima de cualquier consideración política. Mohamed Mustafá, delegado del Frente Polisario en Baleares, me imagino que muy satisfecho por la firma de este convenio. Por supuesto, muchas gracias, es un honor para mí que hablar en este televisor popular, para que sensibilizar a la gente, para que también que sabe dónde llega el nivel de la colaboración con este excelente ayuntamiento, porque hace mucho tiempo acompañándose y ayudarnos, porque nuestro pueblo, tú sabes que desde el 75 vive una parte, casi más de la mitad de refugiado en Argelia y la otra parte abajo de la ocupación. Como consecuencia de esta situación, este excelentísimo ayuntamiento acompañándose hace mucho tiempo, perdón, y ayudarnos en muchos asuntos, sobre todo en los niños que vengan en el verano y pasan dos meses aquí en estas islas bellas. De todo modo, es un honor para mí que hoy estoy en este memorándum para firmar este convenio entre la República Árabe Sahra y Democrática y el excelentísimo ayuntamiento de Palma de Mallorca. Es un honor y es también, esta firma viene un momento también muy importante, donde hoy en día en el mundo árabe hay un cambio, seguramente hay un cambio muy positivo a favor de la causa, porque todos los pueblos árabes dijeron en una palabra desde Tunes a Egipto, a Libia, a Yemen y todo, en Marruecos, el 20 de este mes, dijeron, basta ya con la dictadura, basta ya, queremos otra, y abrir otra etapa, y queremos la democracia, y queremos vivir en libertad en nuestros territorios y abajo de nuestros soles. Ese es el mensaje que enviaron los pueblos hoy en día a todos los regímenes, dictaturas del mundo árabi. Yo creo que también es a favor de la causa saharaui, porque el pueblo saharaui dice, si ellos nada más empezaron hoy a manifestar, pero ellos tienen por lo menos su tierra y viven abajo de su sol. Nuestro pueblo no, desde el 75, su tierra ocupada, una parte está en Argelia, otra parte aquí en Hispania, otra parte abajo de la ocupación, y sufrimos y sabemos qué significa la dictaturía, porque la vivimos desde el Hassan II hasta Mohammed VI.